¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os unáis Y fijaos, para los Premium Están los Gadgets Premiums Que por ejemplo lanzan TNTs, rayos Tienen partículas Puedes cambiar el nombre O sea, por favor Tiene un millón de cosas Así que nada Espero que disfrutéis bastante el server Y bueno También hay un sorteo activo Ok Ahora os voy a decir Pero antes os quiero enseñar esto Por favor Que esto yo creo que no lo tiene ningún servidor Fijaos, aquí en los nerfs Tengo bastantes cosas Pues bien ¿Veis que en el inventario tengo un hueso y una cama? Pues fijaos Si yo le doy aquí a Save Inventory Que sería guardar inventario Se guardaría Y si yo lo aprieto a cargar Se cargaría Esto lo podéis hacer Cuantas veces queráis Obviamente no lo apretáis dos veces Seguidamente al NPC Porque si no Se os borra definitivamente Porque se os guardaría O sea, si lo apretáis dos veces Se os guardaría nada Porque no tenéis en el inventario nada Bueno Fijaos, aquí también hay kits O sea, hay mazo de cosas, gente Y bueno, ahora sí Lo del mega sorteo Vamos a estar sorteando 25 rangos en el servidor Un skin personalizado totalmente para ti Un skin Reset O un skin Edit Como tú gustes También vamos a estar Sorteando una cuenta De Minecraft Puget Edition Comprada Y también vamos a estar sorteando Dos miniaturas Sí, amigos Y todo esto va a estar en la descripción Por si lo queréis ver Porque de verdad Es un sorteado Esto no lo atrae nadie, gente O sea Fijaos el sorteado Y por cierto Hoy es mi cumpleaños No sé si lo he dicho Ah, sí, si lo he dicho Bueno Pues aquí estarían las modalidades Y ahora os dejo Con un poco de música épica Mientras entramos A los modos De juego